¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición de este informativo municipal ya domingo 20 de mayo. Agradecemos la sintonía que nos da domingo, domingo a través de nuestros distintos medios de comunicación. También aquellos que nos están siguiendo en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y entregarnos este momento para poder compartir las distintas noticias preparadas para esta semana. Y está con nosotros, digo bien, nuestra primera autoridad comunal, el alcalde de la comuna, don Mario Yerqui. Alcalde, gracias por estar nuevamente con nosotros y poder compartir las informaciones. Gracias don Claudio, contento por supuesto por estar un domingo más junto a todas y todos ustedes vecinos que nos entregan la tremenda sintonía todos los domingos a través de TV6 y por supuesto a través de Radio Carina. Esperar que todo lo que podamos conversar el día de hoy sea el agrado por supuesto de todas y todos ustedes. Iniciamos alcalde con una noticia de mucho agrado por supuesto porque se lo merece de gran manera por todo lo que hacen por nosotros en el transcurso de la vida como son nuestras madres. Se celebraron nuestras madres de la comuna de Cabrero el 12 de mayo en el gimnasio del liceo. Ahí pudieron compartir y divertirse por supuesto con lo que el municipio les entregó con mucho cariño. Así es, bueno la verdad que muy contento y agradecido también de la convocatoria de nuestras madres, de nuestras mujeres al recinto del gimnasio del liceo Manuel Aristi de Ceñarto. Tuvimos alrededor de 500 personas, 500 mujeres que pudieron vibrar, cantar, emocionarse, gritar y disfrutar de dos tremendos artistas nacionales que son los dobles oficiales en Chile, de Rafael y también de Ricardo Arjona. Creo que han sido uno de los mejores dobles que hemos tenido en la comuna de Cabrero. Rafael cantaba de una forma increíble, pienso que cantaba hasta mejor que el mismo artista y Arjona no lo hizo mal en el canto, muy bien y también tenía un parecido al artista. Así que todas esas cosas se valoran y la gente por supuesto lo disfrutó mucho. Así que yo quiero enviar un nuevo saludo por supuesto a todas nuestras madres de nuestra comuna. Ustedes ahí pueden ver las imágenes, ¿cierto? Cómo pudieron disfrutar, cómo pudieron pasar un grato momento porque de eso se trata finalmente la actividad que el municipio realiza. Por eso que agradecemos la convocatoria porque se notó que hubo entusiasmo también en pasar un momento agradable junto a nuestras madres. Enviarle un saludo a mi abuelita que lo dije el domingo pasado, ¿cierto? En este mismo lugar. Un gran saludo a mi abuelita, un saludo a mi madre también que nos está viendo, son siempre auditoras que acompañan los domingos este programa municipal. Y a todas las madres del mundo y especialmente a las mamitas de la comuna de Cabrero. Importante por supuesto la celebración en reconocimiento a lo que ellas hacen en el transcurso de nuestra vida. Un saludo también a mi madre que también ahí es fiel fans de este programa. Bien, vamos a cambiar de tema. Reunión ciclovía Cabrero Monteagla continúa avanzando esto, alcalde, ya con bastante optimismo. Todo esto prácticamente ya está todo preparado para la construcción de esta importante ciclovía que une un tramo no menor. Así es, un tramo no menor, como usted lo dice. Creo que va a ser uno de los tramos importantes que va a tener la región y el país. Este va a ser un modelo a replicar en otras comunas similares a las nuestras, en donde hay ciertas distancias considerables entre una ciudad y otra. Aquí son 7 kilómetros de ciclovía que va a comenzar en la Plaza de Armas y va a terminar en la Plaza de Armas de Monteagla. Ahora, hicimos un recorrido al proyecto nuevamente porque han existido muchas modificaciones. En el proyecto hay que recordar que este proyecto comenzó con 500 millones de pesos y lo terminamos en 2.200 millones de pesos. O sea, imagínense la diferencia de un monto a otro porque lo que quisimos hacer es una ciclovía segura, es una ciclovía con los estándares que requieren un proyecto como este, ¿cierto? Para no tener que hacer modificaciones en el tiempo. Este proyecto, como no sabíamos que la comuna iba a cambiar a este sistema LED, lo postulamos con sodio, pero hicimos la petición al gobierno y el gobierno accedió a través de los técnicos de poder cambiar de sodio a LED. Es decir, toda la ruta va a ser con LED. Ya va a tener una nueva luminosidad que va a dar más seguridad aún para todos los ciclistas y peatones que quieran transitar por esta vía. O sea, también hubo unas modificaciones de unos paraderos, ¿cierto? Pero aquí también coincidimos con los técnicos del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en Terreno que no podemos terminar este proyecto en la plaza porque la intervención que se le va a hacer a la plaza no va a ser la óptima. ¿Por qué? Porque vamos a tener que romper parte de la plaza para poder llegar con la ciclovía y creo que la plaza no todavía necesita intervención. Por lo tanto, lo más probable, porque eso lo dejamos planteado en esto, que el proyecto termine, digamos, llegando a la calle O'Higgins. Ya por Ahumada, llegando a la calle O'Higgins, ¿cierto? Sin cruzar la plaza, ahí podamos terminar el proyecto de la ciclovía que es tremendamente relevante también. O sea, es un par de metros nomás que vamos a dejar de tener para no intervenir en la plaza. Pero va a ser un proyecto muy importante para los montaglinos, para la comuna de Cabrero, en general, para el deporte, para ciclista, etc. Así que muy contento porque en algún minuto se especularon muchas cosas, que el proyecto no iba, que era solamente un tema de campaña. Pero yo siempre he dicho a mis vecinos que la política nuestra no es mentirle a la gente. La política nuestra es trabajar de forma responsable, ordenada, y cuando tengamos que anunciar algo es porque efectivamente las cosas se van a realizar. Ya a veces hay detalles, ¿cierto? Hay modificaciones, hay cosas, pero finalmente las cosas se concretan. Ya, así que muy contento por este proyecto y lo más probable, si Dios quiere, y todo anda bien en la parte administrativa, en septiembre, octubre del 2018, o sea, de este año estaríamos comenzando ejecución de la obra. Con ese lugar, hubo una gran noticia para la comuna de Cabrero. Ya en octubre vamos a ver, ¿cierto?, a las distintas personas, funcionarios, trabajando en esta gran obra para la comuna de Cabrero. El alcalde también tuvo dos reuniones muy importantes con lo que es la temática de educación. Estuvo con el Ceremia de Educación Fernando Peña ahí conversando sobre los avances, también haciendo solicitudes, por supuesto, todo de mejorar la educación de la comuna de Cabrero. Así es, estuvimos con el Ceremia de Educación, una nutrida reunión, conversamos mucho de la educación que estamos implementando en la comuna de Cabrero. Fui acompañado de nuestro director Levi Ramírez, con quien también pudimos exponer varios puntos importantes y relevantes que estamos realizando. El Ceremia realizó muchas preguntas con respecto a la cantidad de establecimiento, de matrícula, y de aspectos, por supuesto, que apuntan realmente a la educación. Lo que le dijimos con el director es que estamos dispuestos a trabajar, por supuesto, con las mejoras que vienen de parte del Ministerio para ir avanzando día a día, porque el foco está puesto en el aprendizaje de los estudiantes. Si bien es cierto, hacemos varias políticas sociales importantes, de cultura, deporte, entre otras, pero el foco nuestro y el objetivo de todos los que estamos inyectados con la educación es y apunta al aprendizaje de los estudiantes. Nada sacamos de hacer muchas cosas si realmente los estudiantes no están aprendiendo, y en eso no nos hemos equivocado y no hemos desviado la mirada en ningún minuto. Por eso que los resultados día a día se observan y los apoderados están contentos de tener a nuestros estudiantes, a sus hijos en nuestros establecimientos, y vamos a seguir trabajando con la misma fuerza que lo hemos hecho hasta el día de hoy, porque estamos viendo resultados. Y le dijimos al Ceremi que viniera Cabrero, que conociera el modelo que estamos implementando, porque este modelo, si bien es cierto, mucho de ello viene de la instrucción ministerial, pero hay otros importantes que son políticas nuestras, que no están en otros establecimientos. Ya por eso que estamos, por supuesto, muy contentos de aquello, y le planteamos también al Ceremi que somos la segunda comuna en la región del Bío Bío en tener angloparlantes, son 54 comunas en la región y solo dos tienen angloparlantes y una de ellas Cabrero, ya en donde vienen dos estadounidenses a instalarse en ambos liceos para poder enseñar mejor el inglés y, por supuesto, mezclarse con nuestros profesores para que ellos también se sientan motivados de este tremendo trabajo que es enseñar el inglés. Así que quedó muy motivado, ofreció visita y nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a trabajar con el Ceremi para que sigamos creciendo en materia de educación. Bueno, importante esta visita, importante gestión alcalde, que permite, obviamente, mejorar poco a poco lo que ha sido la educación de la comuna de Cabrero, que ya hoy día lleva un gran paso, ¿cierto?, en lo que es educación. Vamos a cambiar de tema, ahora los invito a cada uno de ustedes a la sección La Información de la Semana. Iniciamos la sección La Información de la Semana, alcalde, con una gran noticia para la comuna de Cabrero. Ya está inaugurado el CESFAM de Monte Águila. Ahí, ¿cierto?, se llevó a cabo una importante ceremonia. La comunidad estaba muy contenta, alcalde, de poder recibir esta obra, obra que quedó, por supuesto, de gran nivel y va a atender a cada una de las personas, tanto de Monte Águila, por supuesto, y la comuna en general. Así es, como usted lo acaba de mencionar, efectivamente, Claudio, estamos tremendamente contentos con lo que está pasando en general en nuestra comuna. Nuestra comuna avanza, nuestra comuna crece y eso está a la vista. Y no solamente crece la ciudad, sino que también los campos crecen en torno a todo el trabajo que estamos realizando con el equipo multidisciplinario y el apoyo, por supuesto, que hemos tenido de los distintos gobiernos, ya que nos representan a nivel nacional. Y hoy día podemos observar una nueva obra, ya el CESFAM Monte Águila. Un CESFAM que en algún minuto estuvo a punto de no ejecutarse porque faltaban recursos, faltaba dinero, ya, y con mucho esfuerzo logramos el aporte de las autoridades, en este caso los consejeros regionales, que sumaron, cierto, un dinero adicional para que hubiera interés en las empresas de poder postular y fue así que hubo la tercera licitación, porque hubieron dos licitaciones, las dos fallidas, ya, y hubo una tercera licitación, en donde ahí hubo, 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 hubo oferentes en realidad que optaron por ejecutar esta obra. Faltaban solo días para perder la resolución técnica que es el RS, que es la aprobación técnica que le ponen los, valga la redundancia, los profesionales técnicos del gobierno regional, pero eso tiene una duración, ese RS tiene una duración, ya, y esa duración faltaban días para que se perdiera. Perdiendo ese RS el proyecto volvía a cero, había que hacer un nuevo proyecto y volver nuevamente, cierto, a realizar todas las gestiones, y por eso que estamos agradecidos del gobierno regional porque ellos levantaron su mano de forma unánime, todos los consejeros de ese entonces, para poder aprobar los dineros adicionales para que hubieran interesado en poder ejecutar este proyecto, porque las platas que existían no había interés porque no era rentable para ni una empresa. Por eso que hoy día, con mucho orgullo, podemos decir que este fue un trabajo de todos, un trabajo de nuestros funcionarios, de ambos gobiernos, porque la aprobación del proyecto se inicia con el presidente Piñera, se ejecuta con la presidenta Bachelet y se inaugura con el presidente Piñera, ¿me entiendes? O sea, aquí muchos trabajaron y todos pusieron un aporte para poder lograr este tremendo proyecto. Yo en lo personal contento porque veo que el equipo está trabajando, el equipo está cumpliendo las instrucciones que se le están otorgando y eso está permitiendo que la inversión pública llegue a todos nuestros territorios. Ya ayer fueron obras importantes, emblemáticas, hoy día estamos gozando de un nuevo recinto para los Monteglinos. El día de mañana estaremos en otros megaproyectos, ¿cierto? Que estamos trabajando con mucha pasión para que los habitantes de la comuna de Cabrero vivan cada día mejor y se sientan contentos, ¿cierto? De tener autoridades que se esfuerzan por traer los recursos a nuestra comuna. Visitamos el CESFAM, un hermoso recinto, un recinto que da más espacio para poder atender mejor a la comunidad y permite también a los profesionales desarrollarse de mejor forma y, por supuesto, con la tecnología de punta. Pudimos ver ahí una mamita que yo aprovecho de enviarle un tremendo saludo a ella porque nos permitió ingresar y conocer el proceso de un aparato ecógrafo que permite ver, ¿cierto?, el bebé a través de una imagen, a través de una pantalla. Y lo relevante de esto es que esa tecnología es manipulada por la experta, ¿cierto?, que es contratada para esos fines. Por lo tanto, tenemos profesionales, tenemos tecnología, tenemos espacios y nuevos. Y eso es lo que hoy día nos enorgullece como comuna y, por supuesto, las monteaglinas y monteaglinos están muy felices de este gran resultado para monteaglinas. Bueno, importante resultado que tuvo distintas autoridades que visitaron alcalde esta ceremonia en el acto inaugural, tuvimos distintas autoridades. Ahí estuvo también el Intendente Regional, don Jorge Ulloa. Voy a invitar a que escuchemos lo que nos manifestó. Este es un trabajo que comienza con los vecinos que, organizados, a través de su municipio, lo que hacen es solicitar que, en este caso, esta comunidad de monteaguila pueda resolver un viejo anhelo y es que su CEFAM se había hecho muy pequeño y, por tanto, se hizo este proyecto, el gobierno regional lo financió. Y tenemos, entonces, hoy día esta gran obra que se inicia en su RS con el presidente Piñera en el anterior gobierno, se continúa posteriormente con la administración de la presidenta Sara Bachelet y, hoy día, nosotros estamos en condición ya de entregarlo junto al alcalde para que la comunidad pueda, en la práctica, ser atendida en mejores condiciones. Ahí estaban las palabras del Intendente Regional, una de las autoridades, alcalde, que estuvo presente en esta importante inauguración. ¿Qué otras autoridades también nos visitaron, alcalde? Bueno, hubo varias autoridades, por supuesto, lideradas por el Intendente del Bío Bío, Jorge Ulloa, la senadora, y a Aquelín Barreselberg, que también tuvimos un diálogo interesante para ver proyectos que estamos presentando. Nos visitó la diputada Loreto Carvajal, el diputado Jorge Zabac, los concejales todos que nos acompañaron, ¿cierto? Contentos también de este nuevo resultado. Consejeros regionales, la directora regional de salud, la directora provincial de salud, y, bueno, dirigentes, vecinos, todos los funcionarios de salud que nos acompañaron, ¿cierto? Muchos funcionarios municipales también que trabajaron para toda la logística y la instalación de la carpa para poder estar cobijados de la lluvia, que en ese entonces cayó. Agradecer la gran cantidad de vecinos que llegaron, ¿cierto?, a inaugurar nuestro CESFAM, porque había una lluvia torrencial y aún así se llenó la carpa. O sea, de verdad que había muchos vecinos aprovechando este momento para ser parte de la historia, porque esto queda en la historia de nuestra comuna y todos los que estuvieron ahí, ¿cierto?, van a quedar marcados en la historia por un megaproyecto que llega a Montaigla, ¿ya? Así que muy contento, Claudio, por todo aquello y, por supuesto, invitar a que sigamos trabajando porque la idea es que como comuna estemos siempre unidos, como autoridades siempre unidos en torno al avance, por supuesto, que nuestros vecinos nos requieren día a día. Bueno, usted bien decía, alcalde, que los vecinos estuvieron presentes. Obviamente, mostrando su alegría. Hablamos con la dirigente activa, la socia de Montaigla, la señora Natacha Chavarría. Vamos a escuchar lo que nos manifestó con respecto a esta inauguración. Es una alegría, una emoción muy grande de ver esto. Es que para nosotros, los montaiguinos, era como un sueño, pero ahora es hecho realidad. Es que lo anhelábamos mucho, porque el CESFAM que teníamos se hacía chico para tanta... ...población que hay en Montaigla. Y aquí estamos muy bien agradecidas de nuestras autoridades, porque con harto esfuerzo sabemos que se logró todo esto, pero muy, muy agradecidas y muy contentas. Ahí estaban las palabras de la señora Natacha. No menor alcalde, reconociendo el trabajo, reconociendo esta gestión. Algo también usted mencionó, alcalde, ahí una información que va a hacer con el ex-sapo de Cabrero. Algo también dijo ese día. Es importante comentarle a nuestros vecinos. Así es. Bueno, la verdad que nosotros siempre estamos buscando los métodos y los recursos que permitan que la comunidad cada día esté más contenta y feliz de vivir en este hermoso territorio. Cuando nosotros postulamos el SAR, que es el Servicio de Alta Resolutividad, que es uno de los pocos que tiene Chile y lo tiene Cabrero, ¿cierto? Y eso hay que decirlo, porque así es. Es una gestión que hemos realizado y que muchos alcaldes realizaron y no todos lograron finalmente tener este servicio de alta resolutividad. Por eso el orgullo en decir estas cosas, ¿cierto? Que, por supuesto, empoderan a todos nuestros funcionarios para seguir trabajando y que entregan los mejores resultados. El SAPU, la estructura del SAPU, cuando postulamos el SAR nos pidieron demoler esa estructura. Bueno, nosotros dijimos que sí, pero con el tiempo justificamos que no era necesario demoler esa estructura porque nosotros teníamos un proyecto para poder buscar los recursos y poder ejecutarlo. Y con ese compromiso no lo demolimos, ¿ya? Y ese compromiso con la autoridad fue de lograr un recinto que permita atender exclusivamente a los adultos mayores. Perfecto. Ya buscamos los recursos, estamos buscando la implementación, la logística ya está y ahora están los maestros nuestros trabajando para poder modificar, ¿cierto? Ese recinto que va a atender exclusivamente a los adultos mayores de Cabrero, ¿ya? Así que muy contento porque vamos viendo ciertos buenos resultados. Esto le gustó al intendente, de hecho él en la conversación interna me dijo que quería conocer parte del detalle de esta inversión que vamos a realizar y lo más probable que también el día de mañana sea inédito y se empiece a replicar en otros lugares porque los adultos mayores necesitan cada día más preocupación de sus autoridades y nosotros vamos a invertir un recurso importante para poder lograr que ese recinto se transforme en una atención exclusivamente para los adultos mayores de Cabrero. Así que estamos trabajando en eso y prontamente vamos a entregar más información a través de las redes sociales y a través también de este gran programa. Muy bien, después de esta obviamente importante información vamos a recalcar alcalde algo también importante como son los médicos, nueve menor por cada 3.500 habitantes alcalde en Cabrero uno por cada 2.500 habitantes, una gran gestión también. Así es. Bueno, aquí Claudito yo me quiero detener porque hay una de las cosas que le asombró al intendente, ¿ya? El intendente me dijo, ¿cómo ustedes logran tener 2.500 habitantes por médico? Sabiendo que el servicio de salud establece que en todos los SESFAM tienen que haber 3.500 pacientes por médico. Así es. Yo le dije, bueno, esa es la buena administración. Nosotros logramos administrar bien el recurso y le traspasamos casi 600 millones de pesos al departamento de salud. Ojo con esta información que no todos lo saben. La municipalidad, para poder lograr estos resultados y que la comunidad esté mejor atendida pasa 600 millones de pesos al departamento de salud para contratar más médicos y de esta forma poder por cada médico atender 2.500 pacientes. Y aún así es poco. Aún así es poco. Imagínense si estuviéramos por cada médico atendiendo 3.500 pacientes. O sea, tendríamos mayor diferencia y más problemas en la atención. Ya, pero hacemos los esfuerzos. Y eso yo creo que ustedes, mis queridos vecinos, los valoren porque eso pasa acá en Cabrero. O sea, usted va a otra comuna y no es por tenernos flores, pero eso sí pasa en Cabrero, uno va a otra comuna. Y bueno, habrán comunas, por supuesto, que hacen los esfuerzos también. Por supuesto. No estoy diciendo que las otras comunas no se quedan en la gestión y en hacer cosas. Pero por lo general, en materia de salud, están los 3.500 pacientes por médico. Nosotros tenemos 2.500 pacientes por médico. Si pudiéramos tener ciertos mil, sería lo ideal, pero son cosas que no son fáciles de lograr porque son recursos finalmente que están involucrados. Así que eso le llamó mucho la atención al intendente y yo le dije, bueno, esto es administrar bien los recursos y voluntad también de poder invertir en salud. Bueno, importante, alcalde, gestión también. Reconocimiento, por supuesto, de esta gestión. Acá en la comuna de Cabrero, poco a poco, también se va avanzando en lo que es salud. De esta manera terminamos la sección La Información de la Semana. Continuamos con nuestro informativo municipal. Para alcaldes, hay que realizar algunas invitaciones. Iniciamos con el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Así es. Bueno, quiero enviarle un saludo, primero que todo, a dos agrupaciones importantes que trabajan en el patrimonio, tanto en Cabrero como en Monte Agla, a sus dirigentes, asociados, que sigan trabajando nomás de la misma forma porque le están entregando una inyección importante en materia de cultura y patrimonio de la comuna. Dicho eso, el 25 de mayo vamos a presentar la obra de teatro de la compañía La Divina Comedia de Santiago. Ya la obra es para todo público. Se llama Chile Aventuras y Leyendas, con tres secciones. La Flor de la Añañuca, Rocunga y la Pincolla. Esto va a ser en la Sala de la Cultura de Cabrero próximo viernes desde las 18.30 horas. No se pierdan esta obra teatral. Estas obras son importantes de poder observarlas. Lleven a sus hijos, lleven a la familia. Esto es totalmente gratis. Ojalá podamos tener una Casa de la Cultura repleta. Son muy buenas obras, yo las recomiendo. Por eso las traemos. Y no se olviden que es el viernes 25 de mayo en la Casa de la Cultura de Cabrero a las 18.30 horas. Bueno, gran invitación entonces todos a participar en familia. El viernes 25 a las 18.30 horas. Fiesta Huachaca Alcalde también sigue avanzando esto. Ya los candidatos ahí están por las redes sociales haciendo su promoción, votando a toda la comunidad para poder participar en esta gran fiesta. Así es. Bueno, la verdad que nosotros estamos también contentos de que se haga esta fiesta chilena, esta fiesta que ha ido tomando fuerza a nivel territorial en varias comunas de Chile. Organiza la fiesta Huachaca y nosotros no nos quisimos quedar atrás. Un grupo de amigos llamados Adirica que trabajan, cierto, para sus asociados. Fueron al municipio, plantearon la idea y por supuesto el municipio como nunca dice que no, apoyamos, cierto, esta iniciativa para que se pueda realizar. El 2 de junio es la fecha. Ya hay candidatos, hay dos hombres y dos mujeres que están buscando el apoyo a través de las redes sociales para que puedan llegar el día 2 de junio y coronarse como los futuros y presentes. En ese entonces, Reyes Huachaca. ¿Cómo deben hacerlo? Ingresar a la página Huachacas Cabrero y ahí buscar su preferido y poner el me gusta o me encanta. Perfecto. Así es, cierto. Así es, estoy bien. Me gusta, me encanta, una sonrisa. Me divierte. Claro, exacto. Como me enfurece. También puede ser. El voto igual, ¿no? Sí. Y bueno, pero todo lo que sea cierto de apoyo a los candidatos es importante. Entusiasmense, apoyen a sus candidatos porque ustedes finalmente le van a entregar la corona de Huachaca de la comuna de Cabrero. Bueno, importante entonces la invitación ya está hecha para votar por el candidato que usted estime más conveniente y participar el sábado 2 de junio desde las 21 horas ahí celebrando esta fiesta Huachaca. Con esta invitación estamos llegando al final de nuestro informativo municipal, alcalde. Gracias nuevamente por estar con nosotros y compartir estas informaciones. Gracias, Claudito. Muy contento, por supuesto, de estar un domingo más junto a todas y todos ustedes. Gracias por la tremenda sintonía que nos entregan domingo a domingo. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar para poder ingresar. Este es un fin de semana distinto. Mañana estamos descansando también con la familia. Aprovechen, ¿cierto? De poder distraerse, de poder pasar un gato momento, de poder descansar para poder renovar las energías y seguir en el trabajo, en el estudio y en todos los ámbitos que la vida nos entrega. Un abrazo y si Dios quiere nos volvemos a encontrar el próximo domingo también a través de TBC y también a través de Radio Carina. Gracias, alcalde. Gracias a cada uno de ustedes que nos abre las puertas de su hogar domingo a domingo y también a aquellos que nos siguieron a través de las redes sociales. Nos encontramos el próximo domingo, si Dios así lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!